¿Qué tal? Bienvenidos a Alimentos y Regiones, soy Carlos Velar. Estamos en Corrientes. Vamos a hacer un programa especial sobre el tema de la forestación. En el país se ha hablado de hace muchísimos años sobre el tema del impulso a la forestación, porque genera toda una cadena de valor agregado muy valiosa, muy importante. Se ha dado en algunas provincias, como en el caso de Entre Ríos, algunas tergiversaciones, algunas confusiones enormes sobre el destino, sobre las posibilidades económicas y la propia sustentabilidad del negocio. Pero en Corrientes el impulso es diferente. Hay una decisión del gobierno de que Corrientes se convierta en un polo de atracción hacia las inversiones forestales y fundamentalmente hacia toda la cadena de valor. Vamos a recorrerla en algunos aspectos, conversar con gente de la provincia, un poco los hacedores de la política forestal provincial y esperamos que el programa les parezca interesante. Volamos hacia Corrientes y esperamos ver atravesar por las nubes frondosas las copas de los eucaliptus. Tal es la fama de la provincia por la feracidad de sus suelos que impulsan al crecimiento de los árboles con vemencia. Nos espera una provincia potente y personal que nos va a mostrar su medio millón de hectáreas forestadas que la hacen la mayor superficie implantada del país. Su capital, Corrientes, cuyo nombre en guaraní significa Tarahui, fue fundada en 1588, hace 427 años, sobre la orilla del Paraná y cerca de la confluencia con el río Paraguay. Visitamos al Ministro de la Producción, Ingeniero Jorge Vara, que se encarga de destacar la importancia que la provincia le otorga el concepto de cadena productiva, destacando la ganadera como la más importante y tradicional, con 26.000 productores ganaderos y 6 millones de cabezas de ganado, 6 cabezas por habitante. Y luego la cadena arrocera, que lleva 107 años de actividad, con 4 generaciones de productores arroceros. La cadena forestal, la horticultura, la citricultura, las infusiones y otras menores, aunque cada vez más importantes. Pero vamos a la forestal, que es la que nos convoca. La forestal, en este sentido, comparte el segundo puesto con el arroz, en cuanto a la producción primaria, pero si nosotros consideramos que solamente estamos aprovechando una tercera parte de nuestra tasa anual de crecimiento de la masa forestal, quiere decir que esto podría triplicarse. Y debería, en realidad yo creo que el sector forestal, si bien hoy es la tercera en importancia en las cadenas productivas, está muy próximo y con relativamente algunas acciones concretas y un escenario diferente de negocio, nosotros podríamos decir que está en condiciones de ser la principal cadena productiva de nuestra provincia, superando inclusive a la ganadería. A pesar de contar con 700.000 hectáreas de bosques naturales, se los protege. Su evolución es sobre los bosques implantados con un objetivo claro que dicta la política para el sector. Nosotros confesionamos en un trabajo público-privado un plan estratégico forestal industrial, basado a su vez en un censo forestal industrial que se hizo hace dos años y medio, tres años. Y el plan estratégico forestal industrial define que está subutilizada nuestra masa maderera. También queda claro que el valor en el aporte a la economía provincial no es tanto el que yo mencioné de la producción primaria, o sea, de la producción de rollizo, que representa aproximadamente 1.700 millones de pesos. No son tan importantes esos 1.700 millones de pesos, sino lo que se agrega valor en la industria. Cuando en los otros sectores, en las otras cadenas, el agregado de valor representa un 20, un 15, un 20, un 30, un 35% del valor básico de la materia prima, en el caso forestal puede estar triplicando, o sea, representa un agregado de valor del 200%, y en algunos casos hasta del 300%. De ahí es que nosotros consideramos que, si bien para tener una industria competitiva tenemos que tener los bosques, más importante que los bosques es la industria en sí misma. O sea, el sector forestal se expresa económicamente en la provincia con el valor agregado. No siendo tan importante en las otras cadenas, sí es importante en esta en particular. O sea, que acá el tema pasa más por lo industrial que por los bosques cultivados en sí mismos. La forestal es una larga cadena que tiene ciclos largos de recupero. Aunque en corriente se da la magia de obtener una masa forestal por hectárea que más que duplica la de los principales países productores en una combinación ideal de suelos, clima y luminosidad. Tanto la ganadería como la forestación encuentran una síntesis en la actividad silvopastoril tal como lo vimos en un campo de la firma Enriqueceni. La hacienda disfruta del reparo de vientos y del sol en el verano. Cada empresa hace básicamente a cría. Cría y recría y el engorde lo hace en Buenos Aires, en Marcos Paz. Estos son sistemas silvopastoriles, donde se encuentran árboles y hacienda ganadera vamos a decir, con una cierta cantidad de árboles de 250 árboles. Después, hacienda, hay una cantidad de una carga animal, vamos a decir, una producción por año de 70, 80 kilos se puede lograr bajo estos sistemas. Desenvuelve bien, vamos a decir, la crianza se hace muy bien y el manejo es muy bueno, sí. ¿Y abajo de esto qué es esta paña, de este verde que se mantiene acá? En la mayoría, al comienzo, los sistemas pasturiles empezó a hacer algo de pastura y se empezó a dejar, a volver, a tratar de manejar las pasturas naturales y tratar de ellos sacar más provecho, ya que son, vamos a decir, autóctonos y ya están aclimatados a nuestro clima, empezamos a buscar la alternativa de aprovechar más los pasturas naturales y a eso manejarlo para tratar de lograr casi la misma performance que una pastura implantada. La pregunta obligada es ¿cuál es la competencia entre las dos producciones? Yo no diría competir, competir, porque por ahí dejas de producir algo en madera pero salir produciendo algo de carne que a la larga, en el negocio de hectáreas te sale lo mismo, el ingreso total en dinero entre carne y algo en madera sale lo mismo, o si dejaste de producir algo en madera pero también ganaste en carne. La ventaja es que casi todo en corriente son campos ganaderos y no se desplaza la ganadería y se sigue generando la misma cantidad de cabezas ganaderas y se tiene el aditivo de negros árboles en el tema del sistema forestal o silvopastoril que a la larga hay algo más de árboles en la misma hectárea donde siempre hubo hacienda. La torre vigía hoy solitaria por la lluvia previene los incendios sorpresivos. Hay una masa forestal creciente que empuja a la transformación. Se va a crecer, ese es el objetivo de las políticas y las inversiones y las posibilidades que ofrece corrientes son claras. La facturación del sector es en rollos de un valor de 1.700 millones de pesos. Ese valor puede triplicarse con el valor agregado que es el objetivo. Por ahora la demanda ha sido traccionada por el mercado interno. Pero si hubiera un crecimiento significativo por mejores condiciones para poder exportar la provincia estaría en condiciones de responder relativamente rápido a eso. Tal vez sobre un segmento de empresas con tecnología disponible pero no con la gimnasia y la práctica requería para exportar habría que capacitar un poco y colaborar con estas empresas para poder exportar. Pero la oferta de exportación de la provincia podría ser muy significativa. De todas maneras se exporta y tenemos empresas que sostienen sus mercados a pesar de condiciones desfavorables a veces hasta conviniendo orientar la producción al mercado interno lo están direccionando con algún esfuerzo pero estamos en condiciones de exportar mucho más de lo que exportamos en un futuro si las políticas nacionales lo permitieran. Fuimos a esta esquina donde se encuentra la planta industrial de Enrique Seny Sociedad Anónima cuya producción se exporta al 100% a los Estados Unidos siendo principalmente molduras para la fabricación de las casas. Patricio Seny nos mostró aspectos del proceso. Reciben del monte los troncos con 2 metros con 60 clasificados en tres diferentes diámetros. En el playón almacenan unos 3.000 toneladas de troncos por mes entran entre 12.000 y 14.000 toneladas de pinos. Se procesa principalmente el pino híbrido y el pino heliotis. Aproximadamente el 60% de la producción es propia. Los troncos son descortesados para luego recortar sus lados. Con esos recortes luego se fabrica el chips. Los troncos ingresan y comienza el proceso. Una línea trabaja con los troncos más finos. En la otra, para los troncos más gruesos, se ajustan las herramientas de corte. Así, según se hayan clasificado por grosor. Ingresan los troncos y salen las tablas. Acá, a partir de la salida del aserradero, como estamos certificados ISO, empieza el proceso de código de barra por paquete. Es decir, a medida que van saliendo los paquetes del aserradero, ya a partir de acá, de acá, hasta que termine el proceso, todos los paquetes tienen código de barra. Que van naciendo en cada proceso y van muriendo a medida que se van consumiendo. Todos estos paquetes se adentran al secadero. Hay cuatro secaderos. Cada secadero lleva más o menos 150 metros cúbicos. Y está más o menos entre 55 y 65 horas de secado. Y bajamos la humedad entre el 8 y el 12%, que es lo que necesitamos para hacer las molduras. Al ingresar en el proceso, las tablas son refinadas con una precisión de tres décimas de milímetro. La tabla entra, se va unitizando una por una, pasa por un escáner que tiene rayos X, cámara en color, cámara blanco y negro, láser. Todo eso va a una computadora que va clasificando la tabla y va a decir... y va a decir dónde cortarla. Nosotros tenemos una tabla que es larga, que tiene 2 metros 60, y ahora la vamos a cortar en pedacitos. Esos pedacitos se llaman bloques. Y el escáner lo que hace es cortarla, dónde la tiene que cortar, y después cómo la tiene que clasificar en la cinta. Las tablas pasan por el escáner a una velocidad de 250 metros por minuto, analizando los cuatro lados y detectando cualquier imperfección. Automáticamente produce el corte optimizando el trozo de madera y lo separa según su tamaño. Estos bloques de madera pasan luego por una máquina que se llama Finger Joint, que les hace unos dientes en ambos lados, les unta con cola y los une en este equipo con un golpe y presión, y quedan unidos así firmemente en los bloques. Acá vienen los blancs, que se las parten, se parten los blancs, normalmente, depende del modelo de moldura que sea, y entra a la moldurera. En esta cabina está la moldurera, que está haciendo exactamente eso, la moldura, y le ponemos yeso arriba. Una capa muy finita de yeso para eliminar todo lo que sean golpes y rajaduras que pueda llegar a tener la madera. Se les da una segunda mano de pintura para corregir imperfecciones, y se aplica el código de barra en los paquetes con los que son enviados a los diversos compradores de Estados Unidos para su distribución. Acá estamos en control de calidad. Lo que va a ser control de calidad es recibir el paquete, le va a pegar la última chequeada, también va a pesarlo, lo aplica a la orden que corresponda, todo esto se hace todo con sistemas. Recuerden que cada uno de los paquetes tenía el código de barra, este es el último código de barra que se le pone, es decir que si tenemos algún reclamo de algún cliente, ¿qué le pasó con algún paquete? nos dice el número de paquete que tiene y nosotros vamos rastreando para atrás qué fue lo que pudo haber pasado, o dónde tuvimos el inconveniente. Y aquí en el Consolidado se cierra el circuito con el despacho de los contenedores para exportación. Acá lo que estás viendo es, ya están terminando de consolidar un contenedor, nosotros somos operador confiable, con lo cual la aduana desde Goya, desde Resistencia y desde Buenos Aires sobre todo, nos va mirando por distintas cámaras cómo completamos el contenedor y qué paquete vamos metiendo. Nosotros les vamos diciendo, les mandamos información, ellos la van chequeando vía cámara por cámara, nos autoricen a entrar, cuando cerramos el contenedor se hace el seguimiento hasta la salida de la fábrica, y así que esto es una operación en la cual la aduana, en vez de estar presente, nos está mirando por cámaras. Y de aquí hasta el mundo, este envío es de pellet de madera sobrante de los procesos y va rumbo a Italia. El sector forestal es potente, pero la parte más sabrosa del pastel, la que realmente puede sorprender, aún está en sus comienzos. El ministro Jorge Vara nos hace una descripción que sorprende y hace palpable la necesidad de articular las medidas para su desenvolvimiento. Nosotros en estos seis años avanzamos en la industria del arroz, cuando nosotros procesábamos el 50% de la materia prima, hoy tenemos capacidad para el 100%, y algunas industrias nuevas que están completándose vamos a superar el 100%, o sea que podemos absorber materia prima en otros lugares. En hierba procesamos el 50% de la hierba producida en el país, sin embargo producimos solamente el 25%. Quiere decir que estamos trayendo materia prima de emisión y procesando en corriente, y eso es bueno. En Citrus también hemos avanzado mucho en la parte de procesos, se están inaugurando próximamente dos fábricas nuevas de Citrus en la zona sudeste, en la zona del departamento de Montecasero, y todo eso está bien, pero en ninguna de las cadenas mencionadas, también con frigoríficos, cuando en el país cerraron 141 frigoríficos, acá en este año estamos inaugurando tres frigoríficos, y todo eso está bien, todo eso está bien, pero cuando usted va a los números, cuando usted va a los números, ninguna de esas cadenas en el valor agregado aporta tanto como el sector forestal. Hay muchas salidas para empujar el desarrollo que se está articulando. Una interesantísima posibilidad es la fabricación de casas de madera y la inclusión de estas casas en los planes habitacionales, que no tienen nada que envidiar a otras de material, más aún, tienen ventajas entre ellas, la velocidad de construcción es una. Visitamos la empresa Garupá que fabrica paneles para construir casas. Aquí los rollos son sometidos a un proceso que termina entregando unas tablas de extraordinaria resistencia y otras ventajas. Es un trabajo más artesanal del que habíamos visto en el bloque anterior, pero tiene más ductilidad para satisfacer diferentes tipos de demandas. Las tablas así pegadas continúan el proceso. Vienen acá y se pegan tres tiras de esas, tres tablas de una pulgada y media por seis pulgadas. Se pegan tres para lograr una viga de 10 centímetros y medio por 14 centímetros de ancho que la vas a ver acá. Esta es la viga que se obtiene de ahí de la prensa. ¿Esta es para construcción? No. Esto puede servir para construcción, para tirantería, para vigas, pero nosotros lo utilizamos una vez que tenemos la viga armada con tres maderas, con tres maderas de una pulgada y media por seis, pegada, pasa por esta sierra, esta sierra es de alta velocidad y toda la cinta es con pastilla de vidia. Pasa por la sierra y se hace el corte transversal, entonces esto se llama corte radial. Pasa por esta máquina y se obtiene y se obtiene y se obtiene esta madera. Se obtiene tablas de 10 centímetros y medio por 22 milímetros de espesor por 3 metros de largo. Estas tablas, estas tablas que ya tienen corte radial, ¿qué es el corte radial? Que todas las vetas resinosas están paradas. Que queda como una pinotea, diríamos, todas las vetas resinosas. Con estas tablas esto se transforma en mueble, en piso, en machimbre. ¿Qué diferencia hay de una tabla directamente cortada? Porque esto permanece estable. Porque al hacer este proceso del pegado de las 3 tablas y cortado en forma radial, la tabla permanece estable. Fíjese usted cómo esto está perfecto. Esto no salabía, no se tuerce, no se deforma, permanece invariable porque están pegadas las 3 tablas y porque tiene un corte radial. ¿Se está utilizando más madera ahora que antes? Yo diría que no todavía. Hay un proyecto muy interesante que es la utilización de nuestra materia prima para la construcción de viviendas de madera. Hace unos meses se aprobó la construcción de viviendas de madera dentro del plan Procrear. Es decir, que actualmente cualquier argentino de cualquier parte del país que obtiene un crédito Procrear puede hacer su casa de madera. la puede construir de madera. Entonces, eso es, diríamos, la provincia corriente es un alivio muy grande porque se van a poder, se van a comenzar a hacer vivienda de madera dentro del plan Procrear. Solamente entre un 15 o un 20% de la producción de la provincia se industrializa. El resto sale en rollos. Este es el futuro del sector forestal, diríamos, la construcción de viviendas de madera. Estos son paneles estandarizados de 1,20 por 2,70. Es una estructura muy resistente. Esto puede soportar techo de teja, inclusive dos plantas. Es decir que nosotros hemos desarrollado unos paneles con bastante utilización de madera y muy resistente, muy resistente a la compresión. Acá lo puede ver todo con CCA, tiene un tratamiento que esto lo garantizamos. Este tenés una pulgada y media exterior de paredes, ya de por sí, ya es aislante una pulgada y media. Luego tiene una cámara de aire, 5 centímetros lana de vidrio, la cámara de vapor y después viene el durlo o machimble. Este futuro que entusiasma a Cataldo se ve reforzado por la creación del primer parque foresto industrial del país en la localidad de Santa Rosa, en donde se generan las condiciones para que el clúster de la madera se potencie. Allí confluirán acerraderos, fábricas de muebles y molduras, la generación de bioenergía y otras actividades ha sido eficiente la utilización de todos los recursos que la madera entrega. Un factor importante es el de la capacitación para responder a esa nueva demanda calificada. Y nos llegó la hora de cruzar la provincia e ir a las costas del río Uruguay. En el camino la devoción y la tradición de corrientes por su Virgen de Itatí nos sumó a su lenta y colorida marcha por varios kilómetros. Los hombres de campo y las ciudades mujeres, hombres y chicos de todas las edades a caballo, andando, en carro o en lo que fuere con tal de llegar y tener un espacio frente a la patrona del pueblo correntino. En otro programa veremos más de este universo que se abre a la sombra de los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!